Creo que estos amigos se fueron de parranda anoche y ahorita están resintiendo lo malo que es la cruda Pueden ver que están ahí, por eso chicos no tomen ni en juegos ni nada Por eso no tomo, pero bueno, oigan, despierta, uy, uy, se levantó el amigo Tengan muchísimo cuidado porque no todas las vacas van a ser iguales, por ejemplo a esa pues está igual Esa también es una vaca que se va a dejar matar Esta no, esta ya no es una vaca que se podría matar, así que corran si se encuentran una vaca de estas chicos Un Comanus, no sé cómo decirlo Le damos y pueden ver en lo que se ha convertido nuestro lobito O sea, se ha convertido en un hombre lobo, no sé cómo decirlo, pero sí, ahora sí se ve como que un lobo real Bueno, bueno, pueden ver que esta criatura realmente está súper, súper épica Parece extremadamente algo fuera de manga Eh, yo lo que haces, yo he venido, soy Vamos a seguir un video para todos ustedes Y chicos, estamos en lo que sería en la review de un nuevo addon para Minecraft Pocket Edition Y nada más y nada menos que el addon llamado Fantasy Que bueno, está súper épico por lo que vi Y realmente me recordó mucho a un mod de PC Que no recuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo ahorita les vuelvo a, les digo Otro punto importante que tocar es que ya somos más de 200 suscriptores Ya somos 214, 215, no me la voy a jugar, más de 200 Pero, y realmente estoy muy contento, muchísimas gracias Y espero seguir contando con su apoyo Eh, lo que es el sorteo de la tarjeta Si todo sale bien, si no me salen mal las cuentas La otra semana creo que me entregan mis tarjetas Pero no sé muy bien específicamente Si no es así, voy a improvisar y voy a tener que comprarme una Y ya la otra, pues este, pues es que me dieron 800 pesos en puro, en puro vale Y, y de eso pues iba a comprar lo que son las tarjetas Pero pues me, me duran este, me tardan en llegar 15 días Así que pues otra serie que esperemos Y así sorteamos hasta dos chicos Así que, eh, las bases del sorteo voy a estar subiéndolas en un futuro video Ya quiero empezar una serie también Así que pues este, más seguro voy a subirlo cuando suba la, la, lo de la serie Pero bueno, no nos ligamos tanto Así que empecemos con la review de este maravilloso addon Que la verdad me ha gustado bastante Así que empezamos chicos Eh, y bueno este addon nos agrega lo que son 7 entidades Si no mal recuerdo Y son 5 entidades nuevas y 2 comportamientos Lo podría clasificar así Y bueno, la primera vamos a ir de lo más triste O bueno no triste, sino que porque todo está épico De lo más poco convencional a lo más épico, digámoslo así Primero están las, las false plant Que bueno, son las plantas falsas Que se pueden encontrar, todo esto se puede encontrar en el mundo survival chicos Este, son plantas que a simple vista se pueden ver que son Tal cual como si fuese una, una planta cualquiera, ¿no? Pero por algo tiene el nombre de falsas Por ejemplo, si yo quiero romper esta Va a explotar Y esto obviamente me va a causar daño No rompe ningún bloque Pero dependiendo de la planta Va a explotar de acuerdo a, o el color No sé específicamente cuál explota más Pero algo así leí que si, este, te hacen daño Cuando intentas romperla También se pueden acumular en un solo bloque Y algo así vi que, este, que si, que si rompes esa No sé si se alcanzó a oír Un, este, una explosión súper épica Que bueno, esto pasa cuando están muchas acumuladas Pero pues de ahí en fuera Obviamente la explosión va a ser grande Más sin embargo no creo que encuentren todas Un montón de plantas juntas en un solo bloque El siguiente, este, oye ya se hizo de noche Déjenme hago de día con mis, con mi magia épica Ok, ya hice mi magia No, no, no hice ningún comando ni nada Pero bueno, este, el segundo sería el Mining Sailor Que es bueno, básicamente es un Es un aldeano que intercambia cosas del mar Pueden ver que aquí tenemos unos intercambios Más sin embargo, obviamente al ir, este Comprándole cosas, este, nos va a ir desbloqueando más cosas Y esto nos vamos a encontrar en la playa En los océanos, algo así, este Algo así leí que si un vendedor Errante Está cerca de la playa a medianoche Se convierte en este mob Y la verdad es que conviene bastante Así que un vendedor errante Creo que son los que traen las llamas Y no me recuerdo es que estoy muy desactualizado De los nuevos mobs de Minecraft Así que bueno, ya saben Si encuentran uno Llévenlo a la playa a medianoche Y se convertirá en eso Y no, no es juego, eh También está el Nether Merchant Que también es algo así parecido Este básicamente se va a encontrar en el Nether Obviamente si un vendedor errante Lo llevamos al Nether Se va a convertir en esto Y no lo he probado Pero ahí en las especificaciones En la descripción del addon Perdón En el foro en lo que vi Pues decía eso Que se convertía ya en el Nether Y este obviamente Espérate, te voy a enseñar los intercambios Este, más que nada Este sí me gustó bastante Porque los intercambios son bastante épicos Imagínense 24 de carbón por una esmeralda Está bastante bien Y después por ejemplo Acá no necesitas ir a una fortaleza del Nether Porque por 5 esmeraldas Te da una vara de Blaze O sea, está bastante bien Multiplicamos 24 por 5 Y pues ya este El carbón es muy fácil encontrarlo Más sin embargo Las varas de Blaze no Así que pues bueno Esa es una buena opción Para intercambiar con este aldeano Que se encuentra en el Nether Chicos El segundo La segunda entidad es Corpse Que es básicamente Un cuerpo Que pueden ver Que se va bastante Bastante épico Por la sensación De que están tirados Y miran Se pueden mover O sea Hola Hola amigos Creo que Creo que estos A ver Creo que estos amigos Este Se fueron de parranda anoche Y ahorita Están resintiendo Lo malo que es la cruda Pueden ver que están ahí Por eso chicos No tomen Ni en juegos Ni nada Y por eso no tomo Pero bueno Oigan Despierta Uy Uy Se levantó el amigo Pueden ver que sí Esto es un comportamiento Que cuando nos encontramos Cuerpos tirados En el suelo De zombies Pues al querer Revivirlos Por ejemplo Están dormidos Si le pegamos Se van a levantar Obviamente como es de día Pues se están quemando Pero si fuera de noche Vendrían ya a atacarnos Y pues bueno Esto es lo que agrega Esta estática La verdad Se ve bastante Bastante bien Como para ir arrastrando Un cuerpo hasta No sé Hasta tu casa Y usarlo como tapete De decoración No sé Se me acaba de ocurrir Y nada Eso es lo que Nos agrega El corpse El siguiente La siguiente criatura Más bien Dice Es un Tracer Mimic Es que no alcanzo a ver Por lo estrellado Que está mi celular No sé si recuerdan Que les dije Y bueno Esto básicamente Nos agrega Un cofre Normal Al quererlo abrir Pues se va a convertir En esta cosa Que la verdad Es que da bastante Bastante miedo Si tú Te agarran Descuidado Queriendo abrir Un cofre Por ejemplo De una villa Y resulta que En vez de ser Un cofre De la villa Está Pues esta cosa Si te va a espantar Yo digo Así que Estos obviamente Se van a encontrar WTF Oh Se vuelve a convertir En un cofre Eso no lo sabía Chicos No sabía que se volviera A convertir En un cofre Pero bueno Esto obviamente Nos va a atacar Y tengan muchísimo cuidado Así que Si van a una aldea Y encuentran Un Este Ay mira Ya se volvió a convertir Si se encuentran Un cofre En la herrería Pues básicamente No tengan tanta Confianza En abrirlo Y bueno Aquí vienen Las dos cosas Más Ah no Falta falta Esta Que es como que Les digo Un complemento También Es una vaca Loca Se llamaba Que bueno 4 que era 4 de cada 10 Vacas Se van a convertir En una vaca Asesina Por ejemplo Es una vaca Normal Bueno esta no Ok Volvemos a esta Invenen Pueden ver Que se le convierte En los ojos Se le ponen los ojos En rojo Y pues básicamente Esta al momento De que obviamente Si estamos en survival Y estamos matando vacas Se puede convertir Una vaca Y se nos puede revelar Y nos puede atacar A nosotros Así que Tengan muchísimo cuidado Porque no todas Las vacas Van a ser iguales Por ejemplo A esa Pues está igual Esa también Es una vaca Que se va a dejar matar Esta No Esta ya no es una vaca Que se podría matar Así que Corran Si se encuentran Una vaca De estas chicos Ok Pues bueno Hice otra vez Mi magia No ya Pues si Si usé un comando Y ya Pero bueno El siguiente Los siguientes dos Que les traigo Ahora si están Es lo mero Lo mero Lo mero mejor Del ladon La mera Paipa Dijeron por acá Y bueno Básicamente Es un comportamiento De un lobo O sea Es un lobo normal Pueden ver Que es un lobo salvaje Pero bueno Mejor ese no Porque se portó mal Pueden ver Que es un lobo cualquiera Nos Vamos a necesitar En esta ocasión Dos cositas Que es obviamente Primero Tomar al perrito Lo vamos a Vamos a sentar Al lobito este Y vamos a ocupar Hielo azul Esto obviamente Ya saben Como picarlo O como conseguirlo No Pues una zona de nieve Y todo el cual Y pueden ver Que algo apuntarle Con el hielo azul Me aparece eso De algo Bugueado Es un comando No se como decirlo Le damos Y Pueden ver En lo que se ha convertido Nuestro lobito O sea Se ha convertido En un hombre lobo O no se como decirlo Pero si Ahora si se ve Como que un Un lobo real Pueden ver Que las patas Las tiene Como que Como color Electrizante Como color del hielo Y se ve bastante Bastante bien Y no es la cualquier cosa O sea También los pueden montar Y esta super Super épico Se puede ver Que obviamente Este Mira que hay Muchos cuerpos tirados A ver aguanta Mira Aquí hay cuerpos tirados Pueden ver Que estos Estos se aparecen Por el mundo Mira Allá están Si hubo una fiesta Una fiesta Muy muy fea Pueden ver Que hay un montón De cuerpos tirados Oyes Lobito Te puedes mover Ok pues bueno Pueden ver Que no puedo controlar Este lobo Le estoy dando Para que avance Pero como que Está un poco bugueado Y realmente Si está bien bugueado Porque lo he visto Y como que sea loca O sea No se puede controlar Es como para tenerlo Nada más encerrado Porque si no De lo contrario Como que se Se atasca O sea tonta Y se amense Y no sé Pero es muy rápido Si lo llevan A controlar La verdad Es que es bastante Bastante épico Pueden verlo La animación Y todo eso Que tiene Nada más que está Como que un poquito ciego O no sé Pero bueno Realmente Este es lo que Nos agrega Así que pasemos Con la otra criatura Que es una de las mejores Y bueno Tenemos La última bestia Que es el Tidy Beast Que bueno 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 Pueden ver Que esta criatura Realmente Está súper Súper Épica Parece Extremadamente Algo fuera De minecraft Y me acordó Bastante Les digo A un mod Que vi De minecraft PC Creo que Es Que se me olvidan Los nombres Pero se Real El Algo así Que agrega Como que Un oso Polar Grandote También agrega Como que A una A un Como un Este Espadachín No no es Espadachín Como un guardia Que tiene una hacha Súper enorme Unas plantas Carnívoras No sé si Alguien se ubica De ese mod Y miren Por allá Está el lobo Dando vueltas Como loco En serio Y bueno Esta va a ser Una criatura Súper bastante Épica Lo pueden ver Y para Domesticarlos Simplemente Le tenemos que dar Cristales de prismarina Pueden ver Que aquí aparece Y se le cambian Automáticamente Los ojos De color De pasar A color rojo Pasan de color azul Pueden ver Que este No está domado Y este Ya está domado Dándoles Primeramente Un poquito De prismarina Y ya Pueden ver Que ya está Pero no los puedo Montar Porque necesitamos Obviamente Se me había olvidado Ponerme en el inventario Para hacerlo Más rápido Una montura Que poniéndoles La montura Ya pueden ver Que ya está Actualmente Este puesta Y otra Otra cosa Que me dio Risa En serio Es que se duermen Estos monos Se duermen O sea Es que está Realmente épico Porque pueden ver Que está dormido Y este Sigue moviendo La cola No sé por qué Si está dormido Y realmente La animación Está súper Bastante bien hecha Pero Volviendo A lo que tenemos A decir Pues podemos Montar a esta Criatura También Está un poquito No sé si es Bugueado O es realmente Chistoso El hecho de ver Cómo camina O sea camina Hacia los lados Se ve bastante Bastante chistoso Si no Camina un poquito Extraño Pero no deja de ser Una criatura súper épica Realmente es una criatura Súper súper Bastante épica Y pueden ver Que da bastante risa Cuando se mueve Yo pensaba que con esta criatura Iba a volar Pero Por lo que vi Pues realmente Parece que no Más sin embargo Mira cómo va de reversa Mira cómo se mueve de reversa Y el otro está dormido Pero realmente Es un Mira ya se despertó Ah no Sigue moviendo la cola Pero bueno O sea realmente Es una criatura súper Bastante épica No me digan que no Y realmente Vale la pena Descargarse Este Este Lo que es este Mira Está montado Y se durmió Míralo nada más Bueno Para despertarlo Pues simplemente Le damos un golpe A ver Ahí está Despiértate Y ya se levantó Pero bueno Espero les haya gustado La review del Del lado El lado más trabajo Y el lobo nunca Paró de moverse Y pues bueno Espero les haya gustado El lado En el link Está aquí abajito En la descripción Les encargo muchísimo Chicos Que así como tenemos Visitas Tengan la misma Cantidad de like Porque he visto Videos que tienen 87 Creo que el que Acabo de ver Tiene 87 visitas Y solamente 7 likes O sea 80 personas Vieron el video Solamente Y descargaron O ambas Y este Y no dieron like Así que pues Realmente me gustaría Que apoyaran También en ese sentido Dándole What? Voy Mira como rugió Eso no sabía Que rugían Así de chido Pero bueno Como les comentaba Este Me gustaría Que apoyaran mucho Los videos Con sus likes Y comentando Cosas positivas Y no tardando Y ahora si voy a empezar Haciendo Mira ya se levantaron Los cuerpos Ya se levantaron Los cuerpos Pero bueno Ya realmente Voy a estar Un poquito más Activo Querer más Estar activo Voy a Empezar una serie De survival Con addons Tengo pensado Meter este addon También Pero ya veremos Que onda Que les parece Chicos Y bueno chicos Espero les haya gustado El link va a estar Acá abajita En la descripción Uy mira Mira que lo ataca Que lo ataca Que lo ataca Que lo ataca Pero que no puede atacarlo Y bueno chicos Espero les haya gustado Nos vemos hasta un siguiente Video chicos Recuerdan Así que nada Un saludo sexy Para todos Y nos vemos Hasta un siguiente video WTF Que lo están haciendo Al zombie No lo están matando Solamente lo están acariciando Pero bueno Nos vemos Adiós Y bye bye Chicos Nos vemos